¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! Lo que tuvo Almirante, ya facturó. Viene López, viene por afuera y gala piedra del contador. Juega de primera buscando la posición de Chavarri, va Chavarri, va Chavarri. Le queda López, López con Goimerá. Viene López, juega para atrás. Toca de primera hora, viene Villegas, viene Bataglia. Falta sobre la tabla, falta, falta, falta. De Monsalvo, señores. Se enoja el 8 de Huracán. Y el 8 de Huracán va. Ahora el jugador Goimerá controla la pelota una vez más. Núñez le queda a López, se enganchó y la perdió. La metió sin embargo para Bataglia que se frena, quiso jugar. Hay falta y fracción, dice el señor Toya. Y vuelta hasta el primer tiempo y tiro libre para Huracán. Y qué bien que le vino el gol, no solamente al partido. Comoda la pelota a Leiva. Leiva para Bataglia, Bataglia enganchó y pasó. Juega bien Bataglia, la metió para López. Va Pautazo por afuera, insiste López. Lo atendieron a Bataglia, queda dolorido en la mitad de la cancha. Lemus para Bataglia. Pasa el flaco, la hizo bien, la tiene Bataglia. Va Bataglia, va hasta el fondo. Llega Bataglia, se frena ahora. Qué bien que la hizo, lo está tomando Mesa Sánchez. Latina atada el pibe, juega bien. Juega bien Bataglia, señores. Es que cuando aparece Bataglia se pone futbolísticamente al hombro su equipo. E insisto. González, por dónde está Ferrero, por dónde está Ferrero. Lo están tomando Ferrero, se entra el primer palo. Bataglia... ¡Gol! 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 ¿Y Huracán? A los 16 minutos, sí, a los 16 minutos. Anticipó a todos. Bataglia dice que Huracán le está ganando a Bocos Unidos en corriente por 1 a 0. Te dije. Viene por aquí la gruta. A ver, este es Devalis. Devalis la levanta. El rebote le queda a Bataglia ahora. Bataglia, Bataglia. Fácil de infracción, señores. Sigue Pérez. Viene Pérez. Este es Núñez. Va Núñez a ver qué hace el gordo. Insiste Núñez. Juega para atrás. La metió de primera buscando la posición de la gruta. Núñez que va. Bataglia va al piso. Aquí está bien. Va Bataglia. Juega por afuera con Machín. Máganchando ahora. López. Va López. López para Cámpora. Para Jacuzzi. Viene Cámpora por adentro. Jacuzzi. Sí, va Cámpora. Justito se la sacaron. Le quedó Bataglia. Tiene el tercer huracán. Bataglia. Señores, le pega a Jacuzzi. El rebote. Le queda César López que no llega. Maneja la pelota por el medio. Insistimos con Bataglia. Machín sobre la derecha. Aquí llega el número 7. No es Costa Odo precisamente sobre la derecha. Y la muy buena salvada en dos oportunidades. Lindo cambio. Bien por el 5 de huracán. Le iba Jacuzzi. Va siempre Jacuzzi. Siempre. Bataglia. Jacuzzi. Bataglia. Qué lindo. Qué lindo. Bataglia. Engancha para Jacuzzi. Otra vez Jacuzzi. Qué buen partido de Jacuzzi. Cámpora. Qué golazo. Se viene Pérez. Esto de Pérez, señores. Ferrero. Falta un montón todavía. Los 15 fechas. Bataglia. 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 Qué bien el flaco. Bataglia. Qué bien Bataglia. Lo toman de la camiseta. No lo pueden frenar. No, pero no lo frené. Se había enganchado. Se enganchó. Chin. Se frena más Chin. Juega hacia atrás. Este es Ferrero. Aquí está Ferrero. Ferrero. Para Bataglia. Viene Bataglia. Se frena. Bataglia. Va Bataglia. Va Bataglia. Va Bataglia. Lo tomaba de la camiseta. Va Bataglia. Cusi es un extremo. Tabio pasa a la mitad de la cancha. Pero mirá qué pasa ahora, ¿ves? Viene con todo Centurión. Ataca al mirante. Llegó abajo. Tabio. Se esfuerza pautazo. Va a dominarla. Es saque de banda para Monasterio. Después se enojan las chicas y no la han nombrado. ¿Y qué te traen a cambio? Un regalito. Qué galán. Bataglia. Centro para Campora. La bajó en dirección de Machín buscando el empate huracán. Machín para Campora. El taco de Ortiz. Quería completar, Pablito, diciendo que no solamente estuvieron firmes en el fondo, sino también los recuperadores de pelota en la mitad de la cancha de Almirante. Llegando con todo Bataglia. No puede manejarlo. Garré Bataglia a fondo para buscar al menos un córner. Centro de Bataglia. Espera por acá el zurdo Jacuzzi. Marca Centurión. Jacuzzi. El individual. Adentro quiere Tabio. Jacuzzi que amaga. Centurión que los premarrones para García. Leiva se cruzó y ganó. Había colocado el envío. Garré. Bataglia. No puede León. Bataglia otra vez. En la izquierda pica Campora. En la derecha espera Pablo López. Bataglia para Campora. Habilitado. Buscando el empate. Va Campora que enganchó. Ortiz. Y esto es corto. Pero también con obligaciones de marca. Con obligaciones de bajar. Gana Ferrero para Blacán. Pero encima García levanta Ferrero. La busca Bataglia. Infracción de Marrone. Tiro libre que le corresponde al globo. Recuperó Jacuzzi. En la izquierda espera Milano. Adelante quiere Campora. García ya aprovechó muy bien la espalda de Tabio en el primer tiempo. Y ahora intenta hacerlo con la de Jacuzzi. Falta de Goymerac. Contra Bataglia para Huracán. Respira González. Llegaba Cisterna. Contra el ataque de Huracán con Bataglia. Lo hicieron correr a Marrone. Hasta allá. Tres atacan. Cuatro defiende. Má Bataglia. Desviado. Pero la gente lo aplaude al hombre de Huracán. Está bien. Porque cambió el ritmo. Porque intentó. Si no... La tiene el negro Leiva. Va por afuera ahora. Aparece Pautazo. Filipeto va por adentro. La marca otra vez de Carrizo. Del Loncho Ferrari sobre el sector izquierdo. Viene Oviedo por adentro. La tiene Bataglia. La va cambiando de frente ahora. Bataglia. Aparece por aquí otra vez Machín. En el área está Oviedo. Engancha Machín. Lo pierde Gómez. Machín la tira al área para Oviedo. Devuelve mal. Filipeto juega para Pipo. Desbó. Hacia adentro ahora. Juega Lemus. Lemus. Bataglia. Esto es una aparición en el partido. Lo sufre Huracán. Bataglia, ¿no? Leiva. Bataglia. Ahora sí Bataglia. Sánchez Prete. Bataglia. Afuera. Y te lo pedí. El turco. Salif. Medina. Va Medina. Desbóce lo quiere llevar a la casa. Que siga, que siga, dice Ceballos. Se viene Bataglia. Pablo López. Bueno. Bataglia. Bataglia para Machín. La quiso bajar. Pidieron mano de Manchot. Después la vemos. Sale Villan. Se viene otra vez Bataglia. Engancha Bataglia. Juega por afuera. La metió para López. La levanta López. Batavio. Ahora Tabio. Llegaba para marcarse. La recupera la pelota a Tabio. Viene Bataglia otra vez. Pautazo la pide. La reclama en el sector derecho. La pelota larga para Leyva. Leyva que va con Milano. Juega por afuera. Pasó Bataglia. Ahora sí se viene Villan. Va por adentro. Buscando la pelota a Tabio. Centro para Tabio. Cabecea mal Tabio. Le quedó a Bataglia. Capogroso. La encontró de casualidad. Trissini. Buena jugada de Bataglia en el área. Abriendo para el centro. La baja apurado. Y como puede Tabio. Hacia Wakerlado. Y le queda a su compañero. Bataglia. Este es Pereira. La tira larga. Ahora Pereira la metió para Sequeira. Llegó. Enganchó. Y puede ser. Si lo tiene Sequeira. Lo estamos tomando Tabio. Este es Sequeira. Sequeira. Le dio el arco. Rebota en Tabio. Controla la pelota a Merian. Primero Merian. Lucha con Bataglia. Gana Bataglia. Falta. Algo de invento también hay. Algo de invento también hay. A ver. Centro de Almada. Tabio que no pudo. López que le da. Viene Bataglia. La marca de Pereira. Va Bataglia. Y se escapa Bataglia. Se frena ahora. La tira larga otra vez. Lo toma Pereira. Sigue el flaco. A ver qué hace el pibe. Juega para atrás para López. Pereira. López desde atrás. Quita bien el 10. De lo mejor del partido. Sobre todo en este segundo tiempo. La tiene Tabio. Enganchi pasa. Va Bataglia con Oviedo. Ya se metió Oviedo. Fuera de juego. Bataglia la hizo para Milano. Sí. Define Milano. Tapa Capogroso. Milano no tiene la posibilidad de definir. Esta vez porque llega apareado por un defensor. Pica al vacío. Hace todo bien. Almada. Bailo incomoda de todas maneras. Lobos curacán de arriba o de abajo. Centro del zurdo. Cabeció hacia abajo Ferrero. Y después acompañó con el cabezazo Bataglia. Ya hay un medio y vuelta Bambino. Fernando Passini. Un lujo. Bienvenido amigo. La peina Villegas. Este es Dybala. Marcó Barzotini. Escapa Bataglia. Bien por Bataglia. Vino el centro. Villegas salió. Manoteando el arquero. Le queda a Machil. Le quedó incómodo. Machil subió. Y la revienta. Lo corre Encina. Sánchez Prete. Sánchez Prete. Bien firme para marcar Barzotini. Ahí va a la derecha. Bataglia quiere probar. Bataglia. Patea fuerte Rodrigo. Se ha salvado de Instituto. Uno de los buenos jugadores que tiene Huracán. Con tiempo además. Buena memoria señora. Sils. Que juega de central y lateral izquierdo. La rebotó Bataglia. Va. Es para Villagra. Es para Villagra. Es para Villagra. Salvó Encina. Que está en todos lados. Que a López Macri. Otra vez Jacuzzi. Leiva. Atrás con Bataglia. Va Rodrigo. La pincha para Cámpora. Habilitado. Va el cachorro. De punta. Llega Villegas. Frenó Cámpora. Sánchez Prete. 39. Ascendió con Gillo. ¿Verdad? Es el mismo arquero Danielito. Sí, sí. Lo estaban empujando a Bataglia. Bataglia. Huracán tiene más necesidades por ahora. Garnier. Bien Bataglia. Lo cuerpió y ganó. La saca Pautazo. Va a subir Villegas. Tiene que ser Agüero. Gana Agüero. Le pifeaba después. Le quedó para Martínez. Un equipo que te asfixia permanentemente. Javier El Blanco. Sí, sin dudas. Además va cambiando la posición de su equipo de acuerdo a la circunstancia del partido. Bataglia. Pasa Pautazo. Marca Corbalán. No acertó con el pase. El delantero Villegas. Igual le quedó para Jacuzzi. Porque la perdía Díaz. Jacuzzi. Leiva. Al área no. Leiva. Al área no. Imán tiene Leiva. Le tiró Leiva. A dividir. Le erró Carly. Ahora insiste con ese pelotazo. Viene el gol de Jacuzzi. Le pegó con la derecha. Leiva. Este es Jacuzzi. Bataglia. Fue más arriba Bataglia ahora. Va Rodrigo. Bomba. Rodrigo. Apenas se fue el remate de Bataglia. Probó.